hola comunidad hoy les quiero hablar sobre mpv media player vídeo un reproductor de audio y de vídeo para android para en eulino para windows y también está disponible para free vcd mpv es una bifurcación de los reproductores m player y m player 2 podemos buscar obtener más información a través de su sitio web en la dirección mpv punto yo y aquí podemos obtener algunas algunos detalles interesantes como la documentación también las opciones disponibles y las opciones documentadas decir que mpv tiene un diseño minimalista es un reproductor que cuando usted reproduce vídeo pues sólo te muestra el vídeo no muestra controles de subir volumen o de avanzar a una pista es un reproductor más bien orientado al teclado un reproductor que funciona con 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 short cook o atajos entonces en este caso estaremos viendo mpv sobre android es decir para android estaremos explicando cómo usar mpv para reproducir ficheros de audio para ello lo primero que hacemos es abrir termo abrimos termo en un vídeo anterior le hablaba sobre termo que es un reproductor que es un emulador de terminal para android donde tiene una disponibilidad de más de 300 paquetes y entre ellos mpv en este caso ya yo lo tengo instalado por tanto vamos a mostrar sólo la información pero si no usted lo puede instalar con apt install mpv una vez instalado puede obtener las opciones básicas con help o todas las opciones con lead opción ahora veremos algunas de las opciones básicas por ejemplo la opción estar te permite iniciar la reproducción en una posición específica ponemos ya sé si como Verkehr efe y el formato sería hora hora minutos minutos segundos segundos la opción no audio esta opción es para grupos której el quarto no video es para no reproducir el video otra de las opciones interesantes es volumen, aunque no está dentro de las opciones básicas volumen volumen donde le puedes especificar el volumen a usar en la reproducción por ejemplo si la especifica 30.30 se le especifican dos valores separados por punto, quiere decir que la reproducción comenzará con un volumen del 30% ahora buscamos algunos ejemplos de audios a reproducir y si usted quiere puede reproducir un solo audio pero si no, si quiere reproducir más de un audio lo puede especificar o si quiere reproducir todos los audios que están dentro de un directorio pues especifique el directorio en este caso especificaremos que queremos reproducir todos los audios que están en el directorio actual por lo tanto sería MPV al volumen queremos empezar a un volumen queremos empezar a un volumen de el 20% como es audio no video no es obligatorio pero es recomendable y el directorio actual si usted quiere subir el audio presiona 0 si quiere bajar el audio presiona 9 si quiere moverse de una pista a otra presione mayor que para moverse hacia adelante menor que menor que para moverse hacia atrás es decir a la pista anterior si quiere avanzar en la pista presione en su dispositivo móvil el botón de subir volumen y aquí D si quiere ir hacia atrás mantiene el volumen el botón de subir volumen y presione la A si quiere iniciar presione desde 0 presione la S si quiere salir y comenzar desde donde se quedó presione la T mayúscula ahora comencemos la reproducción por donde se quedó y comienza desde comienza desde la pista que se quedó y en la posición en que se quedó en la pista si desea salir puede presionar un minúsculo en este caso si inicia otra vez la reproducción va a empezar desde el inicio si quieres si quieres pausar la reproducción presione barra espaciadora si quieres resumir la reproducción presione de nuevo barra espaciadora bueno comunidad esto es todo por hoy espero que le haya gustado el video que le haya gustado este reproductor de video y de música sencillo minimalista y nos vemos en un próximo video chau chau Gracias por ver el video.